José Luis y Lorel les dan la bienvenida y les agradecen a todos viajar hasta aquí con el fin de ser testigos de su unión matrimonial. España fue el primer país al que viajaron juntos y de inmediato se enamoraron de él. Es muy especial para ambos y querían compartir este hermoso lugar con todos ustedes, sus seres queridos. Un de las cosas que es muy importante para nosotros es la familia. Y hemos tenido un buen tiempo aquí, ambos los días, con todos los que nos acompañan con todos los que nos acompañan con la familia, para poder conocer una otra, que es realmente importante para nosotros. Por eso, estoy muy feliz y muy orgulloso, y estoy muy feliz. Y estoy muy feliz y estoy muy feliz de hacer una mamma con ustedes. Gracias. 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 Gracias.